Vamos a volver por donde hemos venido, ¿vale? Vamos a salir dirección norte Vamos a salir del pueblo por el norte O sea, por la parte trasera, entiendo Sí, por donde hemos venido con el vehículo Vamos a volver hasta la carretera que tenemos al norte ¿Tenéis todo en mapa? Ferma Vale, pues vamos a salir del pueblo por el norte ¿Qué es eso? Ah, no me gusta Seguimos hasta el final de la zona escena de huerto Vamos a subir a la cota esa, arriba a 150 A la 1423 Efectivamente, es la 1423 A la cota esa Ok, en marcha Vale, chicos, nos ponemos en marcha Seguimos a GS, ¿vale? Lo que haga él, todo lo copiamos Vamos a la montaña, a la cota 1423 Que tenemos justo en 150 Vamos a columna, chicos Vamos a ir a la cota 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 vale, tenemos un cabello del puente también, eh si, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo pero parece vacío, por lo menos está ahí parado afirmo, parece vacío afirmo, parece vacío afirmo afirmo afirmo, la 956 afirmo, la 956 vamos al eco vamos al eco no, 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 aguanta, aguanta, aguanta vamos a ir, vamos a ir hasta la carretera que tenemos ahí al sur, vale vamos a avanzar hasta el sur joder y desde ahí vamos a echar un vistazo vamos a echar un vistazo en en... por el camino vamos a ir, creo que es un camino, no lo sé imagino que será un camino, vamos a echar un vistazo a las casitas que tenemos ahí al eco, vale, las que teníamos ahí al eco usted, la tela limpio ¡Suscríbete al canal! 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 Super, ¿me recibes? ¿Cuál es tu situación? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!